Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar un revuelto de tofu con champiñones. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta típica, muy habitual en los recetarios veganos, pero que como siempre os digo es una receta que por supuesto podríamos incluir cualquier persona tanto con un patrón alimentario omnívoro como las personas vegetarianas y veganas en la dieta. Se trata de un revuelto de tofu con champiñones. ¿Qué ocurre con este revuelto de tofu? Pues que en las dietas vegetarianas o veganas se suele utilizar como sustituto de las tortillas o de los huevos. Es un ingrediente el tofu que cuando lo preparamos, ahora vais a ver, pues tiene un aspecto muy similar a los huevos revueltos y además dependiendo de los ingredientes que se utilicen, puede incluso llegar a tener cierto sabor a huevo. Eso es algo que probablemente van buscando aquellas personas que han pasado de una dieta omnívora a una dieta vegana y en ese caso pues igual echan de menos el sabor del huevo. Las personas que han llevado una dieta vegetariana siempre probablemente van a aprender a apreciar el sabor, bueno, el sabor entre comillas porque tiene bastante poco sabor, sino que depende de cómo lo cocinemos del tofu. El tofu es pura y duramente podríamos decir que es soja. Es un alimento elaborado a partir de la leche de soja, de la bebida vegetal de soja coagulada con, bueno, pues con un carbonato cálcico, carbonato magnésico, que le da, bueno, pues más minerales también. La soja es uno de los alimentos vegetales que mejor proteína proporciona. Por eso se utiliza muchísimo en las dietas vegetarianas y en las dietas veganas, por supuesto. Bueno, en este caso puede servirnos también como una nueva proteína, una forma diferente de incluir las legumbres, porque la soja al fin y al cabo es una legumbre. Lo que pasa es que, bueno, pues con unos usos a veces un poco peculiares porque se utiliza para hacer este tipo de derivados de la soja como el tofu, que nos da muchísimo juego a la hora de prepararlo y a la hora de cocinarlo. Así que hoy os voy a preparar esta receta de revuelto de tofu. Ya habéis visto que no he dicho desde el principio que sea una receta de huevos revueltos de tofu, porque evidentemente no lleva huevo y en este caso tampoco va a saber exactamente a huevo, pero sí va a tener un aspecto muy similar. Ya vais a ver que el aspecto realmente es atractivo, es apetecible. Por lo tanto, bueno, pues podemos darle un intento también a alimentos nuevos, especialmente aquellas personas que tienen difíciles digestiones, por ejemplo, cuando consumen legumbres y que las retiran de su dieta. En este caso, el tofu, bueno, pues igual resulta una forma mucho más fácil de digerir y de obtener al mismo tiempo esas proteínas que nos aportan las legumbres. Lo primero que tenemos que hacer es saltear los champiñones, porque tienen un tiempo de cocinado, de cocción más largo que el tofu, que realmente ya está cocinado, nos lo podríamos tomar tal cual, sin necesidad de cocinarlo. Pero ¿qué ocurre? Pues que no tiene mucho sabor y vamos a mejorarlo con el resto de los ingredientes. Para saltear los champiñones le voy a añadir también dos dientes de ajo, que también le van a dar muchísimo sabor, un toquecito muy especial a la receta. Si no tenéis, por ejemplo, champiñones o no sabéis muy bien con qué mezclaros, simplemente queréis preparar una receta ultra rápida de revuelto de tofu, os recomiendo que utilicéis ingredientes que se cocinen muy rápido. Uno de ellos es el ajo, que cuando se prepara con el tofu, bueno, tiene un sabor delicioso. Así que también podríais probar esa tortillita más sencilla, ese revuelto, utilizando simplemente un poco más de ajo. En lugar de dos dientes, por ejemplo, tres. Así que una vez que lo tengo picadito, voy a llevar el ajo a la sartén. Y voy al mismo tiempo, bueno, seguido a picar también los champiñones. Tengo aquí 200 gramos de champiñones, que así a priori siempre os digo, los champiñones abultan muchísimo cuando vemos así la ración, pero después cuando los salteamos, bueno, abultan tres cuartas partes, es decir, se reduce muchísimo su tamaño. Están ya limpios, retirada la tierra, el pie, así que los vamos a picar. En este caso he dicho picar, porque los voy a partir bastante pequeñito. Una vez cortados, los llevamos igual que el ajo a la sartén. Bueno, los champiñones son una fuente buenísima de minerales y de fibra, especialmente de fibra soluble, como los beta glucanos, que nos ayudan muchísimo, bueno, pues a tener un mejor estado de salud, a controlar el colesterol, la glucemia, bueno, son, la verdad es que unos, un alimento muy, muy completo y muy beneficioso para la salud, que a veces introducimos menos de lo que realmente podríamos. Antes de calentar la sartén, os voy a explicar el siguiente paso, que es algo que tenemos que hacer previo a utilizar el tofu. Lo he tenido, tengo 200 gramos de tofu firme, lo he tenido ya escurriendo en un colador, para que vaya quitando el exceso de agua. El tofu, además, lo tenemos que, en esta receta, lo vamos a secar un poco, lo podéis presionar, también veréis cómo va sacando el agua, y de esa manera vamos a tratar de que esté lo más seco posible, así que lo vamos a ir dejando secar, mientras vamos salteando los champiñones. Así que ahora ya sí, le doy calor. Una vez que los champiñones están salteados, les voy a añadir la sal, un octavo de cucharita de sal, no lo añadáis antes, porque entonces los champiñones os van a soltar muchísima agua. Y voy a apagar el fuego. Lo voy a reservar un segundito para seguir explicándoos cómo preparar el tofu. Bueno, aquí tengo el tofu escurriendo, le he cambiado de papel y en este caso ya me está soltando menos agua, así que ya lo voy a preparar. Para ello voy a coger un plato, quitar este papel, y lo que vamos a hacer con el tofu es lo siguiente, lo vamos a machacar. Lo podemos hacer con el tenedor o lo podemos desmigar, por ejemplo, con las manos, dependiendo un poco del tamaño que queramos conseguir. Y de esa manera, bueno, pues vamos a tener ya preparado casi casi el tofu, así que primero vamos machacando. Para darle color al tofu y que nos resulte a la vista más agradable. Y además aprovechamos pues todos sus propiedades, vamos a añadirle cúrcuma. Queda riquísimo también, por ejemplo, con curry, que también le da color o incluso color rojizo, por ejemplo, con pimentón, es decir, las especias que a vosotros os gusten. Pero evidentemente la que nos va a dar el color más anaranjado, en este caso, va a ser la cúrcuma, que la vamos a acompañar, por supuesto, con pimienta negra molida, para aprovechar mucho mejor todos esos nutrientes, bueno, no nutrientes, las sustancias bioactivas de la cúrcuma, principalmente la curcumina. Para aprovecharla al máximo nos hace falta una grasa, ya la tenemos, con el aceite de oliva y acompañarla de pimienta. Así que esos ingredientes son fundamentales cuando queremos aprovechar esas propiedades antiinflamatorias, sobre todo de la cúrcuma. Bueno, ya va cogiendo color, así que ahora la llevamos a la sartén, que tendríamos que tener bien caliente. Está caliente porque casi casi la acabo de apagar, así que vamos a echar todo el tofu y conectamos otra vez la placa, que ya sabéis que la he apagado para que me diese tiempo, pues de contaros todas esas cosas que siempre me gusta contaros. Así que vamos ahora a saltear el tofu. Le hace falta poquito tiempo, no mucho, con lo cual, bueno, pues van a ser unas vueltitas casi casi como si estuviésemos haciendo o cuajando unos huevos. El proceso es muy similar. Y nada, en apenas uno o dos minutos, con el fuego fuerte, en cuanto veamos que el tofu se empieza a dorar, la tenemos terminada. Así que ya solo nos falta servir y llevar a la mesa. Y os recuerdo que el revuelto de tofu, al igual que el revuelto, los huevos revueltos, es un plato para tomar recién hecho. Así que no tardamos mucho y lo llevamos a la mesa rápidamente, bien calentito. Y qué hago si, por ejemplo, quiero ahorrar tiempo para la cena, para que sea nada, pim pam pum, en el momento en que llego a casa. Bueno, pues puedo dejar los champiñones preparados y asalteados, incluso congelados. Me acuerdo por la mañana, antes de irme a trabajar, de sacarlos del congelador y el tofu escurriendo. Y de esa manera, cuando llego a casa, lo único que tengo que hacer es calentar, mezclar y listo. Menos de dos minutos. Con lo cual, es muy fácil tener recetas rápidas si tenemos un poquito de previsión y de organización en la cocina. Y ya os voy dando poco a poco esos trucos para que tengáis más facilidad para preparar diferentes recetas. Así que espero, por supuesto, que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Ya sabéis que me podéis seguir también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos. Chau! 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 Chau!